Hay una gran sorpresa, esperanza y alivio a King Soh sobre el anuncio de que Donald Trump y Kim Jong-un se van a reunir para hablar sobre los autos nucleares en mayo. También hay mucha duda. Corea del Norte aún se refiere a su programa nuclear como su espada atesorada y jura nunca cederlo. Los Estados Unidos y Corea también planean tener juegos de guerra anuales más tarde en esta primavera y Corea del Norte dice que es un ensayo de invasión. Acuerdos nucleares anteriores se han desbornado con respecto a los detalles, especialmente ya que Corea del Norte rehusa que se inspecciona su programa nuclear. Hay mucha curiosidad sobre si Donald Trump puede tener éxito en esta repentina cumbre donde los peritos anteriores de ambas partes han fracasado en muchas generaciones.